¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos con Arturo, que nos va a enseñar su trabajo, que al parecer es muy rico. Arturo, ¿dónde estamos? Estamos, Diego, aquí en la fábrica Chumbeques de Iquique. ¿Ustedes crearon los chumbeques? ¿Por qué son un chinito? Sí, amigo, este dulce lo creó mi bisabuelo, que era un chino cantonés. Entonces nosotros, en nuestro honor a nuestro bisabuelo, le ponemos un logo, le ponemos un chino al logo. ¿Vamos a hacer chumbeques? Ya, vamos. Vamos a hacer chumbeques, pase por allá. Mira, acá yo tengo la masa, y esta masa la vamos a sacar acá, para que usted la empiece a estirar y a pesar. Tome. Ya. Ahí tiene la masita, póngala ahí. ¿Ahí? Eso. Ahí tiene que haber un kilo 185. Sí. Esta masa, ahora la vamos a poner en la lata y usted la va a empezar a estirar. Es como relajante. Sí, es como desestresante, se podría decir, ¿verdad? Ya. Vamos para allá. El tirado del chumbeque. Para que quede planito. Para que quede planito, como usted dice. ¿Ves como el proceso es todo artesanal, eh? Dale tú. Ok, ¿tengo que hacer así? ¿Rolar la botella? ¿Así? Así, así. Eso, ¿viste? Firma la botella, firma la botella. Eso, eso. Que vaya rodando la botellita, que vaya rodando. Ahora, con este de acá, es el que le hacemos los hoyitos a la masa. Entonces, aquí, cuando la termine el maestro Koki, de estirar bien la masita, que quede bien planita, tú le vas a pasar este rodillo así, trum, trum, para allá. Ya. ¿Para qué son los hoyitos? Esos son los hoyitos para que la masa, cuando esté adentro del horno, la temperatura haga que la masa respire, para que no se infle la masa. Y ahora tenemos un espacio ahí para poner dentro de acá. Ahí abajo, mira. Ahí abajo. Y ahí tenemos todo el carro con la... Con los chumbeques. Estiradita y con hoyitos, ¿viste? Sí. Aquí están los hornos, estos hornos aquí. Son hornos con vectores, son hornos a petróleo que funcionan acá. Ah, son gigantes. Sí, son gigantes. Entran 32 latas al tiro. ¿32? Sí. 32 latas. ¿De una masa cuántos chumbeques se sacan, más o menos? Eh, de una masa salen... En cuatro docenas serían 48, 52 salen. Bueno, ahora, Diego, vamos a ir al siguiente proceso. Primero él te va a mostrar cómo se va llenando, mira. Le echó una primera plancha y le echó miel. Ahora tiene una segunda plancha ahí. Ahora, mira qué es lo que va a hacer. Le va a mandar un cucharón de miel a él. Así que así mismo como lo hizo el maestro. Póngale el cucharón bien lleno, eso. Y lo estira para allá y para acá. Eso. ¿A este le gusta a usted el de huella o no? Más o menos, pero... Ah, ¿no le gusta mucho? Sí, pero sí o sí mi favorito es el de mango. Ah, el de mango. Siempre cuando compro, compro el de mango. Este en primera instancia solamente era tradicional, que era limón de pica. ¿Limón? Y ahora como el que tú estás rellenando es guayaba, el que tú conoces de mango. Ahora hay sabores con arándanos. ¿Cuál fue el segundo sabor? El segundo sabor fue mango. Mango. Eso. Toque la de allá también para que no se te haya pasado también. ¿Ves? Márcale la línea y lo tiráis para abajo. Eso. Bien. El otro. Bien. ¿Te imaginaste algún día estar cortando los chumbeques? Nunca. Mira. ¿Viste? Acá tenemos los que son los recortes chumbeques. Y acá tenemos los que son los chumbeques. Póngala ahí. Ruegue. Hechos por usted. Desguste. ¿Ves? Ya, Diego. Ahora estos chumbequitos que envasamos acá, vamos a llevarles a los niños allá en el centro de todos los formatos. Le vamos a llevar paquete de 12, le vamos a llevar paquete de 6 y le vamos a llevar individual. ¿Chumbequito? Hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Eso es lo que preparaste tú? Sí. Son los que hice yo. ¡Qué genial! Y ahora hay que gritarla. ¡Chumbeque, chumbeque, chumbeque! El dulce tradicional de Iquique. Pasa a comprar chumbeque. Adelante, chumbeque, chumbeque. Hola. Dulce tradicional de Iquique. ¿Cuánto cuesta? 300, más 500. Dame uno pequeño, por favor. Muchas gracias. A usted. Chao. Chao. Que te vaya muy bien. Y toma, llévate un chumbequito para que te compartas con tu familia para que lleves para la casa. Gracias. Ya, que te vaya bien. Cuídate. Chao, Diego. Chao, chao. Bueno, amigos. Lo que a mí más me gustó del programa fue todo. Y cada persona tuviera su lugar en el trabajo. Porque si uno faltara, no se podían hacer los chumbeques. Y recuerden, vean más capítulos de ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Chao. No. Gracias por ver el video.